¡Buenos días chicos! Hoy amanecimos con un look para ensayos y bueno, les comentaba que el día de hoy vamos a tener unas actividades de Best Foodies, más tarde les voy a compartir un poquito de información sobre esto, pero hoy teníamos Reheals House, teníamos ensayos y estoy muy emocionada por compartirles todo lo que estamos haciendo el día de hoy. ¡Besos! ¡Que tengan lindo día! ¡Buenos días! 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 ¡Buenos días!